¿Qué se hace en campaña en Rafaela en estos cuatro días hasta el viernes a las 8 de la mañana? De todo, de todo. Estamos organizando todo lo que tiene que ver con la fiscalización. ¿Hay fiscales? Sí, sí, hay fiscales. ¿Se anotaron muchos? De hecho se ha anotado mucha cantidad más de lo que se había anotado en las PASO. ¿Tienen uno por mesa? Al punto de obviamente tener gente de sobra para la fiscalización, con lo cual eso es muy interesante. Obviamente todo lo que ha tenido que ver con folletería, tratar de entregar, la participación dentro de cada uno de los medios a la hora de difundir y defender obviamente esta idea. Hay más traccionando algo con lo que uno está convencido. Y sabiendo que esta ola del si se puede hay que empujarla. Porque hay mucha gente, por un lado, que estaba enojada y por otro lado que también, como te decía antes, hay mucha gente que no ha ido a votar. Gente que no tiene la obligación, como es el caso de los chicos de 16 años. Bueno, los menores de 18. Y obviamente gente adulta que también quiere participar y va a participar. Con lo cual creo que eso en todo el país puede llegar a generar el número necesario como para llevarnos al balotaje. Bueno, así que preparando los fiscales. Digo que es bueno que haya fiscales de los dos partidos porque nos aseguran a todos, a todos los argentinos, que las cosas se hicieron bien, que se contaron bien los votos de cada una de las urnas. Y que no hay, en el día después de la votación, nada para sospechar, para ensombrecer, para oscurecer el resultado. Seguro. Y también transmitirle por ahí a la gente que a la hora de ir a votar, que contribuya con esta participación. Que sea un fiscal, aunque sea en el ratito que va a votar, en donde si faltan boletas o vea alguna actitud sospechosa, que lo pueda comunicar en el establecimiento al cual participa. Porque creo que ese es cuidar el voto de todos. Más allá de si es un voto para Macri, para Fernández, o para Gómez Centurión, expert o el que sea. Es cuidar el voto y obviamente creo que es lo que tratamos de defender todos, que es la democracia. Bien. Vamos a escuchar ahora al Intendente Castellano. Hablando de cómo es esto de ser Intendente con un Consejo Municipal donde tiene minoría. El oficialismo tiene minoría y otras cosas más. Lo escuchamos. La verdad que gobernar la ciudad de Rafaela con un Consejo Municipal en minoría, con un gobierno provincial de otro signo político, con un gobierno nacional de otro signo político, nos ha costado mucho estos años y nos ilusionamos con que se pueda alinear todo ese proceso y que Rafaela tenga desde el interior del interior lo que nos merecemos por lo que hacemos, por lo que trabajamos. Y cuando digo hacemos y trabajamos, me estoy refiriendo a todos los rafaelinos, no solamente al sector público. La gente divide la elección, mira lo local, mira lo provincial y mira lo nacional de distinta forma, porque yo creo particularmente de que, bueno, tal vez haya una mirada, yo diría, de aquel conflicto que tuvimos entre el campo y toda nuestra zona de núcleo. Y yo creo que eso quedó muy marcado. Y yo entiendo de alguna forma que hay que pensar hacia adelante. Bueno, hablando de eso, de la ciudad de Rafaela, y vos te pusiste muchas veces en los zapatos de Castelano para comprender esa situación, de gobernar con un Consejo en donde tiene minoría, un signo político distinto en la provincia y otro distinto en la nación. Mira, yo recordaba recién, mientras hablábamos, escuchábamos a Luis, cuando me tocó asumir como presidente del Consejo, en ese pequeño discurso, si se quiere, pequeñas palabras de agradecimiento por la elección, lo habíamos planteado en el tratar de convertirnos en socios estratégicos del Intendente Castelano desde el Consejo. Y creo que lo hemos hecho desde ese lugar, más allá de que él pueda tener una percepción de dificultad por todo esto de que ve un Consejo adverso, o mejor dicho, de otro color político, en su mayoría, de que ve la provincia de otro color político y la nación de otro color político, creo que nosotros hemos trabajado responsablemente con el Intendente Castelano, acompañándolo en todas las cuestiones que eran necesarias, cuando tuvieron que hacer las modificaciones presupuestarias, hemos acompañado cuando se hizo la solicitud en materia de seguridad, incluso en donde pedimos la remoción del Ministro de Seguridad, y obviamente de la cúpula policial, hemos acompañado en donde hemos gestionado en el Gobierno Nacional todas las cuestiones que eran inherentes a la ciudad de Rafaela, donde hemos armado reuniones, y me ha tocado personalmente ir a la ciudad de Buenos Aires, acompañando al Intendente de Avialidad Nacional en los reclamos por el Ruta 34, los reclamos por el DIAT, los reclamos en tema de PROMEBA, obviamente el tema de gasoducto, creo que más allá de la percepción que pueda tener el Intendente, hemos sido un Consejo bastante serio a la hora de tener que trabajar mancomunadamente, entendiendo esto, que más allá de las pertenencias políticos partidarias, en definitiva, lo que todos queremos es el bienestar para la ciudad, y tratar de conseguir todo lo que sea necesario para que la gente pueda vivir todos los días un poquito mejor, más allá de todo el contexto, ¿no? Bien, un paréntesis sobre el Consejo Municipal que se viene, en diciembre se renuevan algunas bancas, siguen teniendo muchos concejales el bloque de Cambiemos, por ahora Cambiemos, no sé si se va a llamar juntos por el cambio después, pero dentro del espacio de ustedes se alternan las relaciones, digamos, va a haber más radicales que del PRO. Exactamente. Bueno, ¿hay algún cambio o no? Por lo que tiene que ver con autoridades, la verdad es que es algo que todavía no hemos conversado, si bien obviamente están las charlas de pasillo, que ya empiezan a generar algún tipo de rum rum, pero la verdad es que no nos hemos sentado, no hemos charlado, yo no he tenido todavía la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Germán, que es alguien que todavía no está... Germán Botero, exactamente, concejal electo, que todavía no está, digamos, en la diaria pudiendo conversar con nosotros, entonces no nos hemos sentado a charlarlo concretamente, creo que todos estamos con la cabeza puesta ahora en el 27 de octubre, el fin de semana, para ver obviamente cómo salen los resultados y en qué país nos paramos. Bien, pero ustedes van a tener mayoría todavía por dos años más, al menos hasta las elecciones del 2021. Así es. Bien, vamos a compartir ahora declaraciones de uno de los candidatos a diputado nacional, en este caso por consenso federal, Enrique Esteves. Escuchamos. Nosotros necesitamos salir de esta confrontación permanente que hemos visto fundamentalmente en el primer debate de candidatos a presidentes en la ciudad de Santa Fe, vimos cómo lamentablemente los dos principales candidatos, Alberto Fernández y Mauricio Macri, que aparte es presidente en funciones, tuvieron un sinnúmero de chicanas y agresiones que claramente no es lo que el país necesita. Nosotros estamos preocupados por esta situación porque entendemos que la delicadeza en la que está inmersa cientos de miles de familias en nuestro país necesita de dirigentes que tengan responsabilidad, seriedad, mesura y trabajar fundamentalmente en propuestas concretas y no entrar en este juego de la agresión que propone la grieta y es lo que venimos intentando hacer con Roberto de la Baña. Bueno, Enrique Esteves, aquí en Visita a Rafael, al noticiero de NEXT, esas declaraciones hablando de la necesidad de superar la grieta y contra esta polarización que en realidad fue inevitable. Sí, a ver, creo que también tiene que ver con una estrategia discursiva. Las confrontaciones políticas, a ver, la política mismo es conflicto, es conflicto de intereses, es contraposición de visiones, es contraposición de intereses, como te decía, de búsquedas, de satisfacción de necesidades sectoriales, corporativas. Entonces, generar grietas, sea una, dos, tres o cuatro, siempre se plantea, porque es la confrontación. Cuando se da referencia al debate, al tema de las chicanas, al tema de echarse en cara cuestiones, obviamente en un debate en donde cada uno tiene dos minutos, 30 segundos, más 30 segundos, lamentablemente estas cosas se generan. Y la gente busca también un poco eso, el periodismo busca un poco también eso. No pasa cambia de canal. Sí, no pasa cambia de canal. Cuando uno ve, por ejemplo, los debates en Estados Unidos, y un país como Estados Unidos, los debates son a sangre fría. Y son mano a mano. Mano a mano. Son dos. Y es debate real, en donde se tiran con de todo, como dirían. Entonces, creo que, a ver, estos planteos de decidir, bueno, criticar a los dos que más votos tienen, porque se tiran entre ellos, y bueno, tiene que ver con una estrategia de quienes estarían en tercer y cuarto lugar, como es el caso de Lavagna. Y creo que también responde a un posicionamiento, en donde Lavagna se lo ha visto muy mesurado a la hora de criticar, muy reflexivo a la hora de tener que hablar. Entonces, creo que tiene que ver con una postura y con una estrategia electoral. Bien. Eso tenía que ver con una especie de reflexión sobre lo que fue esta dinámica que dominó en los dos debates, en el de Santa Fe y en Buenos Aires. En la UBA, donde Alberto Fernández ofició de local, casi porque ahí da clases en la carrera de abogacía. Sí, que lo único que pudo decir en materia de seguridad, porque después no pudo agregar más nada concreto. Así es. Bueno, Lalo, ahora es el momento de la última pregunta. Ya estamos terminando en este segundo bloque. Vamos a escuchar y vamos a revelar la incógnita de quién le hace la última pregunta a Lalo. Quisiera preguntarte, Lalo, ¿qué sentís cuando escuchás que el presidente dice que seguiría por este camino y más rápido? Cuando este camino nos llevó a estos índices de desocupación, a estos índices de pobreza y a esta gran cantidad de familias que están pasando por momentos muy difíciles que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, decía la consejera electa, Brenda todavía es secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad. Le mando un beso grande porque es una persona a la que aprecio mucho. A ver, la verdad es que cuando uno se pone a analizar los números fríos de la historia, se demuestra que Argentina ha tenido básicamente a lo largo de los años la misma cantidad, puntos más, puntos menos, de pobres. Con lo cual el peronismo durante todos los años que gobernó, en las últimas décadas, no ha sabido romper con esto, no ha sabido evitar que haya gente en la Argentina con hambre, que esté en la pobreza y que esté en la indigencia. Cuando uno analiza el gobierno de Mauricio Macri, en números y en todo lo que plantean con ellos, hasta el 11 de agosto se venía en un proceso de reducción de la inflación, proceso de reducción de la pobreza, llevando en el 2017 a tener los menores índices de pobreza que habían existido en los últimos años. Con lo cual, después de las PASO, con toda la incertidumbre que se genó, que lo dicen como el efecto Fernández, se empezó a incrementar la inflación por una desconfianza del mercado, por una desconfianza del mundo, antes lo que iba posiblemente podía llegar a venir. Lo que sucede con el tema de, obviamente, de pobreza, y que Brenda, yo lo entiendo por su situación, obviamente es lamentable, obviamente nosotros nos ponemos a la par a la hora de tener que trabajar con esto, porque creo que el reclamo acá no es hacia un candidato o hacia un gobierno, sino que es hacia la clase política, porque acá nadie está exento de haber generado o de no haber solucionado el problema de la pobreza. Con lo cual creo que acá lo que tenemos que hacer es trabajar mancomunadamente, conjuntamente, y obviamente saber que una segunda presidencia de Mauricio Macri va a llevar, y estoy convencido de que va a llevar a mejorar los índices que hoy en día lamentablemente tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Lalo. No, por favor. Fue la última pregunta, para Lalo, la de Brenda Vimo, a quien agradecemos su colaboración. En un ratito va a estar con nosotros el Intendente de la Ciudad, Luis Castelano, también hablando de esta última semana de campaña, de su visión sobre el debate, sobre las movilizaciones del Si Se Puede, y sobre el candidato Alberto Fernández. Ya volvemos. ¡Gracias!